Los cofres ¡Magnífico! 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 Los cofres. Los cofres. Los cofres. ¡Bien hecho! Los cofres. 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 ¡Bien! ¡Bonos! ¡Premio! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡El mapa! ¡Bien! 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 ¡Magnífico! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Premio! ¡Dobla! ¡Bonos! 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 ¡Premio! ¡Bonos! 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 ¡Premio! ¡Bonos! 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 ¡Bono! 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 ¡Avance! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Aventura! ¡El botín pirata! ¡Bonos! 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 ¡Avance! ¡Uno, dos, cuatro! ¡Guárdalos! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres! ¡Guárdalos! ¡Avance! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Premio! 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 ¡Avance! ¡Dobla! ¡Dobla! ¡Bonos! ¡La Cascada! ¡La Gran Cascada! ¡La 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 Cascada!